bienvenidos a contragolpe yo soy José Benavides este programa se escucha a través de radio pacífica kpfk.org y también a través de youtube donde si están ahí también les pido que opriman like y compartan este vídeo con todos sus amigos yo le yo típicamente cuando hablo en el programa digo bueno este este abran mendieta pues en realidad es muy interesante es uno de los mejores analistas este que he visto recientemente igual con el otro el otro muchacho que se me olvida se me pasa o se me escapa de la mente ahorita gibran gibran entre tú y gibran son uno de mis favoritos que me encanta me encanta verlos y escuchar gracias y sus debates y gracias rápidamente cómo y quienes sabrán mendieta para la gente que no te conoce bueno pues yo soy una persona que llegó a méxico en un intercambio estudiantil con una beca de estudios a la unam y bueno yo ya tenía trayectoria en la militancia política y sociales participé de la fundación fui cofundador junto a otros miles de personas del partido podemos en españa vengo del movimiento estudiantil de la izquierda política e inesorablemente al final uno acaba involucrándose para transformar la realidad del lugar que le rodea y yo vivo en méxico y méxico tan lindo y tan querido pero a veces tan doloroso y tan herido no y en ese sentido era casi imposible no involucrarse para transformar lo real tú llegaste en qué año llegaste a méxico te tocó vivir a alguno de las este de la época me tocó el final de peña me tocó el final de peña y lo digo con dolor porque una de las primeras veces que yo llegué a la ciudad de méxico incluso cuando yo no tenía todavía una participación política que pudiera ser reseñable o destacable me tocó un secuestro de nueve horas en el aeropuerto internacional de la ciudad de méxico con agentes del instituto nacional de migración del gobierno de peña que no era más que una intentona para extorsionar y sacarle lana a la gente que entraba desde el extranjero en el aeropuerto no o sea desgraciadamente desde el primer momento que yo llegué a méxico me tocó toda la corrupción del pri el pan todo ese sistema sucio carente de valores que utilizaba el poder para enriquecerse para favorecer amigos para sentirse judicialmente impocables que de facto lo eran y como resultado de todo eso dejaron un estado completamente destrozado con un sistema judicial que no funciona bien con unas instituciones que estaban acostumbradas a las dinámicas de la corrupción pero por fortuna hubo un soplo de aire el primero de julio de 2018 y el pueblo mexicano con más de la mitad de todos los votos válidos eligió al presidente lópez obrador que tiene muchas dificultades por delante pero que está empezando en tan solo un año arreglar el cagadero que pri y pan generaron durante al menos la última tres décadas abran me queda claro que hay una guerra que se llama todos contra lópez obrador qué hay detrás de estos ataques al presidente no hay nada más enojante enervante no hay nada que cause más enojo y enfado que la pérdida de un privilegio y había muchos miles de personas que vivían en el privilegio en el privilegio de la corrupción en el privilegio de la impunidad en el privilegio de que sus negocios particulares en muchos casos estuvieran por encima del interés general siendo protegido por jueces por político por magistrado y por supuesto que hay un sector de lo social mayoritariamente conservador que reacciona de una manera virulenta contra los cambios que quieren democratizar y traer un poquito más de justicia social a méxico eso por un lado y luego está el lado ideológico hay un sector de la población que sin ser privilegiado especialmente o que sin participar directamente de las dinámicas tan groseras de corrupción impunidad no soporta que una persona que viene de abajo que viene del sur del país de tabaco que ha recorrido las calles que tiene trayectoria de lucha una persona normal y corriente hija de trabajadores un trabajador como es andrés manuel no soportan que que sea el presidente del país hay mucho clasismo en determinados sectores de la derecha conservadora mexicana que nunca van a tolerar y a veces lo dicen hasta despectivamente que un indio sea un gobernante como pasó en bolivia con evo morales como pasó en brasil con un obrero manual como era lula no iban a permitir que alguien que viniera de abajo pudiera mandar pudiera tener esa pequeña parte del poder que se consiguen en unas elecciones que es el poder político no es ni el económico ni el mediático así es lo conozco muy bien es el clásico colonialismo pues que sufrimos por todo el continente americano y dime qué es lo que está pasando con el movimiento feminista en méxico es orgánico o hay alguien detrás metiéndole mucho dinero es algo plenamente legítimo y tenemos que entenderlo y cuanto antes lo entendamos mucho mejor méxico tiene una situación de emergencia social en la que más de 10 mujeres al día son asesinadas hubo dos picos fundamentales de violencia el primero ocurre en 2006 2007 cuando el narcopresidente felipe calderón impulsa una falsa y absurda guerra contra el narcotráfico que hoy sabemos que era una mentira porque recibían sobornos del narcotráfico y estalla por completo la violencia en méxico y el nivel de los feminicidios sube al doble solo en 2006 2007 se va multiplicando hasta el doble no y luego también hay otro pico de alza en los feminicidios que es con el desgobierno de peña y que llega hasta hoy desde 2015 hasta hoy y también motivado por la impunidad por el saber que cometer un delito en méxico muchas veces no acarrea ninguna pena los feminicidios subieron 135 por ciento en los últimos cuatro años es algo gravísimo vivimos una situación de emergencia social en la violencia de género es cierto que la violencia general que hay en méxico tiene algo que ver con la violencia de género pero tienen causas diferentes los feminicidios emanan de la misoginia emanan del odio emanan del sentirse dueño de una persona y es por eso que en el caso de los asesinatos de mujeres de los feminicidios casi un 50 por ciento de los asesinos o son su pareja o son alguien cercano a la víctima porque es otro tipo de violencia que tiene características particulares que no es necesariamente la violencia general que azota méxico y que hay que atender de otra manera y las feministas tienen toda la razón del mundo y todo el derecho y la justicia de estar harta de salir a la calle de gritar de hacer lo que ellas consideren que tienen que hacer para que acabe esta laca que deja diez mujeres muertas al día por otro lado por supuesto que hay buitres por supuesto que hay carroñeros que se suben a este tipo de movimientos que agarran banderas que no les corresponden pienso en la derecha pienso en el partido acción nacional un partido que en su momento se opuso al divorcio que va a votar seguramente en contra del aborto un partido que nunca ha tenido el menor interés por los derechos de las mujeres un partido muchísimo de iglesia católica y cocina que ahora se dice muy feminista pero bueno las compañeras llevan décadas en la lucha y sabrán perfectamente aislar y neutralizar a este tipo de buitres que se cuelgan de lucha que no son suyas el problema de la oposición política en méxico es que como no tiene ningún tipo de bandera ni de idea ni de agenda ni propuesta ni de líderes porque solamente emanan de la corrupción pues se suben a los primeros que encuentran para intentar golpear al gobierno pero no el movimiento feminista no es para golpear al gobierno eso es mentira la compañera lo que están pidiendo muy legítimamente es que no la maten y hay y yo bien sabe tú que soy defensor y admirador del presidente lópez obrador pero también creo que tiene que poner más atención a este tema y no pensar que tiene enfrente un enemigo al contrario si el movimiento feminista ayuda al presidente lópez obrador a que acaben los feminicidios en méxico le habrá hecho un gran favor a méxico y al mundo si el movimiento feminista ayuda al presidente lópez obrador a resolver un problema que tiene méxico enquistado desde décadas como es la violencia específica contra las mujeres habrá hecho un gran favor a méxico al presidente y a todas las mujeres de este país de este continente no no hay que ver el movimiento feminista como un adversario por favor al contrario si sus demandas son las más legítimas del mundo que dejen de asesinarla la verdad es que no entiendo por qué el movimiento feminista no ha salido a distanciarse pues de oportunistas y felipe calderón no lo entiendo aquí en los ángeles jamás las feministas se van a liar con con los demócratas o con los republicanos jamás eso simplemente no pasaría y no entiendo por qué las feministas están permitiendo que estos oportunistas se estén colgando de la marcha sí dos cositas la primera una puntualización y de dónde crees que viene el dinero de la derecha mexicana tiene dos principales fuentes de financiación la primera fue las décadas de corrupción y negocio sucio al amparo del poder que tuvieron no eso les da una capitalización brutal pero luego y tampoco nos engañemos la principal financiación de la derecha mexicana viene de los estados unidos viene de determinados sin tan de derecha conservadora cercanos al tí party me entienden no me explico y la financiación internacional de la derecha mexicana y la verdad que me da muchísimo coraje no no más a mí yo sé que la mayoría de mis amigos y mis colegas nos da coraje saber que en méxico el partido el pan y la derecha y algunos mexicanos se están aliando con estos racistas del tí party es una verdadera pena y casi una traición aliarse con el tí party son lo mismo son lo mismo uno funciona y otro no uno está allá y otro está acá son lo mismo es la misma gente son los mismos grupos que joden a nuestra gente buena y trabajadora de este lado de la frontera y de ese lado de la frontera son las élites económicas políticas y mediáticas las que están detrás de ese tipo de movimientos de ese tipo de campaña negra mediáticas de ese tipo de mentiras que se repiten hasta la saciedad en medios de comunicación que se pautan con dinero sucio en redes sociales es la carroña de los conservadores que se niegan a que la sociedad sea un poquito más justa que la sociedad sea un poquito más igualitaria pero si hay una cosa que que me gustaría compartirte desde méxico el estado de ánimo de la población es muy bueno méxico sigue siendo de hecho cada vez más uno de los países más felices del mundo la gente sigue esperanzada en el proyecto de transformación lope obrador tiene una popularidad que oscila entre el 60 y el 75 por ciento tuvo un voto del 53 por ciento y todavía más gente de la que lo votó confía en él no méxico va bien méxico va por el camino correcto es un poquito más de justicia un poquito más de igualdad no te imaginas lo bonito que es empezar a ver que los primeros corruptos llegan a prisión y que el miedo cambia de bando que la gente buena y trabajadora que antes tenía miedo de los corruptos ahora está alegre y que son los corruptos los que tienen miedo de acabar en prisión y se esconden y se exilian no te imaginas que aire fresco también fue la detención de genaro garcía luna en eeuu un operador del narcotráfico que dirigió la seguridad pública de méxico de 2006 a 2012 elegido en ese puesto y protegido por felipe calderón tenemos que entender que este país lo gobernó el narcotráfico durante mínimo seis años directamente el narcotráfico y es por eso que genaro garcía luna la mano derecha del presidente felipe calderón está hoy en prisión esa es la gente a la que se ha sacado del poder ese es el nivel de transformación que está viviendo méxico es un momento alegre con muchas dificultades pero un momento alegre habrán pero aparentemente no le está afectando su relación con garcía luna hasta ya va a empezar o ya empezó su partido este de cuba libre o de méxico libre no 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 pero si le está afectando hasta el punto de que tiene completamente rota su narrativa ellos decían fracasamos pero por lo menos enfrentamos y lo decían así con huevos al narcotráfico ahora sabemos que no que eran unos cobardes y unos corruptos que recibían sobornos del narcotráfico mientras este país se convertía en un cementerio están destrozados y están fundando un nuevo partido político para intentar tener fuero porque estaban acostumbrados a que cuando son diputados cuando son senadores cuando son poderosos nadie los toca y son impunes pero eso se está acabando poquito a poquito y yo creo que a felipe calderón al expresidente al narcopresidente felipe calderón pronto muy pronto lo veremos en prisión como su mano derecha genaro garcía luna por delitos de narcotráfico por utilizar el poder para hacerse multimillonario a costa de la vida de la gente ese es el drama social que ha tenido que pasar méxico en la última tres década pero tranquilo que como decía la canción de mercedes sosa cambia todo cambia y méxico está cambiando y méxico está feliz y méxico tiene dificultades pero va a salir adelante porque nos estamos deshaciendo de la rata porque están empezando a ir a prisión porque se esconden en su madriguera porque por fin la vida pública de méxico tiene algo bello que aportar a su propia sociedad su pueblo a quien la financia quien la mantiene seguimos teniendo 63 millones de pobres que nos rompen el alma seguimos teniendo más de 10 millones de mexicanos exiliados en eeuu porque no se les dio desde aquí la oportunidad suficiente y necesaria para que se quedasen en su propio país nuestra gente buena nuestra gente chingona nuestros migrantes trabajadores que se están partiendo la madre en estados unidos queremos que los que quieran puedan regresar y que los que quieran irse a estados unidos lo hagan voluntariamente que nunca más nadie se tenga que ir por necesidad de este país que se está reconstruyendo poquito a poco que falta mucho pero que va bien que va por el camino correcto que méxico aún nos puede dar mucha mucha alegría para méxico para américa latina para todo el mundo ahora pues muchísimas gracias sé que te tienes que ir pero donde donde te puede encontrar la gente todos aquellos que te quieren seguir donde donde te encuentran yo estoy en todas las redes sociales en twitter en facebook y en instagram como abraham en dieta y también bueno hoy días como hoy en la noche participo en el programa de vicente serrano que también fue un ratito migrante sin censura lo pueden encontrar en youtube y en distintos espacios soy colaborador del periódico milenio de el heraldo de méxico puntualmente estoy estoy por ahí no es difícil encontrarme como habrán me en dieta me encuentran en las redes sociales habrán te doy muchas gracias por estar conmigo te voy a volver a llamar para la próxima este la hacemos un poquito más larga porque tengo otros este otras preguntas para que hacerte de tú desde tu perspectiva desde tu perspectiva no ya que como tú tú no estás viviendo tú lo estás viendo y aquí en eeuu vemos este a una comunidad latina migrante mexicana callada como que no como que no ha captado de que ahora tienen pues un presidente por lo menos mucho más decente muchísimas gracias y pero pero y con la razón del mundo porque cuando uno se va de su país porque no hubo oportunidades suficiente y te lo digo porque sé de lo que hablo porque yo no nací en méxico por supuesto que se va siempre con cierto dolor y con claro y con mucha esperanza de construir algo mejor construir algo más bonito yo le pido a los migrantes que son nuestro corazón que sacaron este país adelante con su remesa que no se olviden de méxico porque méxico está intentando por primera vez no olvidarse de ello y agradecerles el favor tan grande que hicieron con su sudor con su trabajo y con su esfuerzo hoy hay un presidente aliado del pueblo aliado de los humildes aliado de los que trabajan aliado de la gente buena que con su esfuerzo levanta el mundo esos son los trabajadores especialmente los trabajadores migrantes que no los vamos a olvidar que no vamos a olvidar a los indocumentados que no vamos a olvidar a los trabajadores mexicanos que están sufriendo abusos en la lechería en washington y en distintas partes de eeuu que no están solos que hoy tiene un un gobierno en méxico que va a luchar por sus intereses y también una última cosa si su cónsul si su representante no están a la altura háganlo saber hagan saber si las instituciones mexicanas en eeuu no están a la altura si algún cónsul no lo escucha si los trató mal porque los mexicanos en el extranjero nuestros migrantes son prioridad del gobierno de lópez obrador y no vamos a permitir más maltrato más olvido y más abandono oye un dato muy interesante para los que nos están escuchando este yo vivo aquí en los ángeles y a través de los años el consulado siempre ha tenido protestas yo yo diría que todos los fines de semana y diariamente si pasabas por esa calle sabías que todos los días iba a haber una protesta sobre algún tema de parte de esos corruptos este políticos mexicanos desde que entró andrés manuel lópez obrador pues yo ya no he escuchado ni siquiera de protestas ahí bueno que confían que confían pero que estén pendientes porque los representantes públicos están para servir no para servirse y si alguien no cumple tiene que cambiar tiene que irse no sirve quien no sirve al pueblo no sirve oye muchísimas gracias abran estamos en contacto te vemos esta noche hasta luego estamos a la orden un abrazo fuerte a ti a nuestra gente chingona trabajadora gracias gracias por apoyar el programa de contragolpe yo soy joven avides el programa sale todos los miércoles de 9 y media a 10 y media de la noche a hora del pacífico a través de kpfk.org o siempre 24 horas al día a través de youtube.com diagonal contragolpetelevisión and for my bilingual people out there special thanks for listening to contragolpe my name is joven avides you can listen to counter punch every wednesday from 9 30 to 10 30 on kpfk radio.org y y y y y y y y